Último bloque de signos, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con ellos. Muy contenta, muy contenta con lo de la selección de volei peruana. Mis niñas de la sub-17 han hecho un excelente papel. El entrenador está pidiendo apoyo. Se vienen varios eventos con ella. Se tiene que tener una preparación. Mira, con la poca preparación que han tenido con este entrenador, mire que hemos peleado el quinto lugar. Lo perdimos, pero hemos peleado. Y otros países que eran potencia se han ido quedando atrás. Pelear a Brasil, Brasil, pelear el quinto lugar con Perú, Brasil que es potencia en volei, se quedó atrás. ¿Qué pasó? Entonces, gente, hay que apoyar nuestra selección. Yo, te soy sincera, sin secar cartas, la intuición me dice que ese grupito de chicas van a ser nuestras campeonas mundiales muy pronto. Así que, por favor, empresas, apoyemos al volei. Apoyemos al volei. Y que todos los eventos, hoy día, después se viene ya un mundial de gimnasia rítmica en natación. Voy a estar feliz. Tribuna va a estar ahí presente. Tribuna deportiva, que siempre está apoyando a los polideportivos. Y para eso fue creada. Para eso fue creada con mis chicos. Así que, apoyemos a Tribuna deportiva. Y también apoyemos a todo lo que sea polideportivo. Porque yo voy a estar presente ahí. Yo así tenga que ir todos los días. Porque ya con mi esposo también diciendo, nos compramos entradas. De hecho que sí. Para apoyar a todos los peruanos. Y también ver la calidad. Es un arte hermoso. Así que, aprovechen para estar en los eventos. Y disfrutar, relajarse. Que es lo principal. Vamos ahora sí. Con los amigos de Sagitario. A ver, ¿quiénes son de Sagitario? Levante la patita, por favor. Vamos a ver. Empiezas un domingo bueno. No es un domingo malo. Es un domingo donde te vas a decir, ¡ay! ¡Qué dolorcito de espalda! No, las piernas no, los pies no. Es como que te vas a levantar y... Más dinámica. Oye, me voy a ir a correr. Vamos a avanzar. Te veo transformándote. Para bien y no para mal. Aquí esta carta señala que vas a empezar también un día bueno. Pero acá tengo que dividir en tres decanatos. El primer decanato arcano mayor, la transformación. Para los líderes que son Sagitario, de los primeros diez días, muy bien. Un domingo placentero y de tranquilidad. En el segundo decanato, Sagitario sale con pena y tristeza. Alguien me lo ha afectado o alguien me lo ha dañado o se siente muy, muy triste por alguna situación. En el último decanato sale la carta del silencio, tragándose todos sus dolores, sus penas y volviéndose más resentido que nunca. ¿Qué está pasando con el segundo y tercer decanato de Sagitario? Tienes que votar. Si tú sigues tragando todo eso malo, tu corazón va a dar caput y te vas a quedar ahí. Y los malos se van a quedar felices y tú la única afectada. ¿Eso quieres? Hay que el primer decanato nomás saca la cara por Sagitario. Vamos con Capricornio. Mira la cabeza cómo está de Capricornio. Pero esta carta me señala que tienes algo entre las manos, Capricornio. Estás liderando algo, estás boceada para algo esta semana y nos puedes retroceder. No, amatista, es que estoy con problemas con pareja. Me interesa un comino tu pareja. O sea, necesito que crezcas, que avances, que luches por los proyectos que tanto has analado. Si tienes hijos, ello es lo único valioso y hermoso. Hombres o relaciones con otras personas pueden tenerlas cuando les dé la gana. Pero hijos, animalitos, son sagrados. Aquí Capricornio salió un domingo intenso. Después de pequeña pelea en casa, que sea pequeña nada más, veo que vas a salir como reconciliada a pasear. Ya botaste todo lo malo. Come rico, disfruta, paseate, mira el día más cariñoso e intenso en la tarde. Y acá te veo celebrando algo. No sé si te vas a ganar un premio o de repente comienzas el lunes con una llamada de felicitación. Así que vamos para arriba o te quieres quedar abajo. Tú eliges camino de Dios o camino del diablo. Bueno, vamos Capricornio, ¿cuántas veces has salido de tantos problemas? No te quedes atrás. Vamos con los amigos de Acuario. El maestro, pero quiero saber si es bueno o malo. Es bueno. Cuando sale la carta del maestro habla de gente o de una persona en especial en el cielo o en la tierra que te va a apoyar, te va a empujar de repente un familiar, de repente un amigo, de repente un superior que te cree su hija o que te tiene mucho afecto y en otras vidas también han sido familia. La carta de soltar siempre va a marcar mucho cariño, toda la suerte a tu favor nativo de Acuario. Es un domingo celestial, un domingo de resurrección, un domingo de olvidar muchos rencores. Aquí, sobre todo la carta de apego al pasado, para los que nacieron en los diez últimos días y estás en una relación que no es buena, estás cargando con peso que no debes y sobre todo estás provocándote penas y tristezas, sí que tienes hijos a tus hijos. Alerta porque ellos no tienen por qué pagar tus traumas. Así que estrella tu cabeza contra la pared, dame el gusto, para que dejes ahí los dolores y las penas y no provoques penas en tus hijos que no lo merecen. Mírame bien, no me toques a los niños. Aquí ni animales tampoco. La última carta tienes que elegir. Hay dos caminos. Elige bien. Vamos con los caminos, vamos con los caminos, vamos con el signo de Pisces. Vamos, despertando de un mal hechizo, muchos Pisces hoy día se liberan, totalmente liberados en nombre de Cristo, los libero, los libero, los libero y los libero. La carta esta avanza, indica como que se vienen nueve días de mucho apogeo y ya prácticamente estás con la pata en el avión, estás con la patita en el avión, con la mudanza afuera o con planes de irte a radicar con una beca importante. Cuando sale la carta del rebelde, hay dos enemigos que están sucumbidos en la brujería. Te quieren arrastrar, no quieren verte feliz, mas parecen familiares políticos. Una suegra, una cuñada que nunca falta, venenosas totales. Aquí, mira como resurge Pisces. Acá está tirado y acá está, te salió el ave fénix. Para los que están en los 10 últimos días de Pisces, si estás en un hospital o estás en un problema de salud, vas a resurgir. Aquí estás peleando contra los enemigos, pero este amor hacia Dios es lo que te ilumina. No lo pierdas. Y aquí estás liberada completamente. Pisces, hoy día es el día. Empieza tu jornada. Empieza todo bonito. No me defraudes. Bien, citas privadas con Amatista al 996288415, 996288415. No te olvides compartir, dale like a mi Face, a mi TikTok, mi Instagram, mi Twitter, y no me acuerdo de más. Al YouTube, no se olviden del YouTube. Un abrazo. Chao. Chao.